Por tercer fin de semana consecutivo, la violencia apareció en las asambleas distritales de Morena. En Hidalgo y Colima fueron suspendidas este domingo tras registrarse hechos violentos las reuniones. En Manzalillo, Colima, la asamblea se realizó en un palenque, en la feria, y fue suspendida luego de que un hombre intentara robarse una de las cajas con material electoral para la renovación de la dirigencia nacional de ese partido. En Huejutla y Hidalgo, morenistas discutían afuera de una casa donde se desarrollaba el evento porque algunos de los asistentes no lo dejaron entrar. Y en medio de la discusión, un hombre que pedía se abrieran las puertas, disparó un arma de fuego y posteriormente se retiró del lugar. En ese ambiente se dieron las asambleas distritales de Morena, otra vez. Y los vientos de Santa Ana dieron tregua y Baja California parece comenzar a salir de la crisis. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se tienen controlados entre 80 y 90% de los incendios forestales que han afectado unas 9.800 hectáreas en los municipios de Ensenada, Tecate, Rosarito y Tijuana. Durante los hechos se registraron lamentablemente el fallecimiento de tres personas, cuatro resultaron heridas, más de 200 casas se perdieron en estos lugares. Y hablando de Baja California, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió este lunes a trámite la controversia constitucional que interpuso el gobierno de Baja California para impugnar la llamada Ley Bonilla, que quedó radicado en el expediente 324-2019. El ministro José Fernando Franco González otorgó un plazo de 30 días hábiles al Poder Legislativo de Baja California para que envíe a la Corte una copia certificada de los antecedentes legislativos de dichas normas que han sido impugnadas. No es necesario que la acción de inconstitucionalidad se resuelva antes de que Jaime Bonilla Rida protesta como gobernador y asuma el cargo, ya que la norma impugnada va a continuar surtiendo efectos y por tanto la sentencia tendrá objeto de pronunciamiento. Luego del accidente de una camioneta en la que viajaban reporteros que cubría la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado fin de semana en Sonora, el mandatario recomendó este domingo a los periodistas que no se arriesguen y que sus giras las cubran mejor los corresponsales o que vean los videos. El mandatario descartó que su agenda vaya a sufrir modificaciones como lo sugirieron algunos reporteros que le pidieron alguna consideración de agenda al presidente. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, realizó este lunes una profunda remodelación de su gabinete para tratar de enfrentar la crisis política y social que vive ese país y cambió a ocho ministros. Con la medida, el mandatario intenta recuperar el control del país que se movilizó durante siete días para protestar por la política económica y social. Y en Argentina, Alberto Fernández es el nuevo presidente de ese país. Ayer mismo Mauricio Macri admitió su derrota en las elecciones presidenciales que hubo en primera vuelta este fin de semana en Argentina. Y aquí en nuestro país, el británico Lewis Hamilton conquistó el Gran Premio de México. Hamilton lideró las Vueltas 71 a pesar de que la escudería Ferrari era la favorita. El monoplazo de la escudería Mercedes terminó por delante del alemán Sebastián Betel de Ferrari y de finlandés Valtteri Bottas, también de Mercedes, quien mantuvo viva la lucha por el campeonato mundial de pilotos al colocarse con 74 puntos de liderato. Hasta aquí la información más importante que se ha publicado hasta el momento. A nombre de todo el equipo que hace posible, resumen informativo, le doy las gracias. Le invito para que mañana nos acompañe en Claro y Directo MX, en vivo, en radio y en redes sociales. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX. ¡Suscríbete al canal!